Un menor de tan solo dos años de edad fue atacado por un perro pitbull al exterior de su casa, esto en Cuencamé, Durango. El agente del Ministerio Público Contún, inscrito a esta Fiscalía, tomó conocimiento del ingreso para recibir detención médica al Hospital Materno Infantil de la Ciudad de Durango, de quien responde el nombre de Santiago Jacobo Almeida Camacho, de dos años de edad, con domicilio lo que es en la localidad renomenada Pueblo de Santiago, perteneciente al municipio de Cuencamé, Durango, presentando múltiples heridas cortantes en la región del cráneo, provocadas por mordedura de un canino. Hechos ocurridos ayer, cuando el menor se encontrara al exterior de un domicilio ubicado en el poblado de su residencia, lugar en el que fuera atacado por un perro de la raza Pitbull, resultándolo antes descrito.